La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Como creyentes Hablamos un poco de nuestra profesión de fe Antes siempre se hablaba y se predicaba sobre este punto Nuestra profesión, nuestro oficio, nuestro quehacer Es decir, todo lo que forma parte prioritaria de nuestra vida Tiene que ver y mucho, ¿verdad? Tenemos una profesión, no solamente de fe No es un oficio cualquiera Sino que se trata de algo que como el buen carpintero O mecánico, o etcétera, etcétera Debe de estar dedicado por un tiempo Que son las ocho horas O las que sean Pendiente de su trabajo Haciéndolo bien No descansando No desmayando Y todos nosotros Sabemos de lo que estamos tratando De lo que intento transmitir En este inicio de la predicación Nosotros no podemos Dedicar al Señor Ni tan siquiera Las muchas horas que nosotros podamos Podamos tener Para orar Para el culto familiar Para el culto Para el culto de la iglesia, ¿no? Lo que se nos pide Aquí Y aquí lo encontramos En el profeta Isaías Es un ejemplo De un hombre Involucrado De un hombre Cuyo oficio Era trasladar La palabra de Dios A su pueblo ¿Verdad? Y él dice Que no se ve obligado No hay obligación Por parte de él Ni mucho menos Sino por amor Por amor de sí Por amor de sí Porque él sabía Que Sion Era algo agradable Hermoso Para su Dios Esa era La intención Esa era su ofición Mejor dicho No callaré Por amor A tu pueblo, Señor No callaré Y continúa diciendo Por amor A Jerusalén ¿Dónde está el templo de Dios? Lo añado yo En el contexto Quiere decir eso Por amor A Jerusalén El centro de la piedad El centro De la religión judaica Y donde estaba El tabernáculo de Dios No descansaré No descansaré No desmayaré Y le dice al Señor Hasta que salga El resplandor Salga como Resplandor De justicia Y su salvación Se encienda Como una antulsa Él habla De Dios No solamente De Sion De Jerusalén Está hablando No callará No descansará No callará No callará Hasta que eso Sea algo Que se haya mostrado Que la Que la misericordia Y la gracia de Dios Muestre a su pueblo Él Continuará Predicando Hasta que El resplandor De la justicia De Dios Hasta que La salvación De Dios Se encienda Como una antorcha Es decir Como un punto Como una referencia Para su pueblo Y lo hace Por amor Simplemente Por amor Él tiene Una profesión Que Dios Le ha dado Todos nosotros Tenemos Una profesión Ir y predicar Del Evangelio A toda criatura A toda parte De El mundo Ir y predicar El Evangelio Y nosotros Tenemos que hacerlo Porque El tiempo Se va Acortando Y no solamente Es Es El profeta Isaías Sino que aquí En el contexto De los capítulos O versículos En la Historia De Isaías En su Evangelio Es un Evangelio En el Evangelio De Isaías La buena nueva De Isaías El primero Que anuncia De una manera Clara Meridiana La venida Del Hijo Del Hombre Y él no callará Pero tampoco Calla El Señor El Señor Nuestro Dios No es un Dios De silencios Como nosotros Nosotros Tenemos Muchos silencios Tenemos que arreglar Muchas cosas Con nuestro Señor Hasta el día Que Se haremos El último suspiro Todos nosotros El mejor De todos Nosotros El más espiritual Tiene muchas cosas Pendientes Que arreglar Antes De dar cuenta Al Señor En el juicio El Señor No callará El Señor Está ahí Vivo Hablando Nuestras vidas Y cuando nosotros Callamos Cuando nosotros Estamos en silencio Es cuando Él se muestra Él es el que Dirige nuestras vidas No solamente Para la elección Y la predestinación Que nos gusta mucho eso Sino que Esa elección Esa predestinación La hagamos viva Viva Porque si no Es pura doctrina Fría Y sin vida El Señor No callará En la divinidad No habrá silencio No habrá silencio Su siervo Isaías Tampoco Como hemos dicho Callará ¿Por qué? Porque Él tiene Como tú Y como yo Una misión En esta vida Y esa misión Es vindicar La causa De Sion La causa Del pueblo De Dios De extender Ese mensaje Sin descanso Sin desmayo Día tras día Eso es O debería ser Lo que Debe Distinguir La verdadera Religión De la que no es Verdadera No se trata De que nosotros Como cristianos Estemos más En la verdad Que los católicos Romanos Es un error No se trata De cómo nosotros Vivimos La palabra De Dios El mensaje De Dios Cómo aceptamos La predicación Cómo aceptamos La lectura De las escrituras Cómo vivimos Con respecto A ese mensaje Es la verdad Tan sencillo Porque lo que no sea eso Es pura religión Y está tan lejos Aunque leamos la Biblia Aunque seamos los más santos Está tan lejos De Dios Cómo Esa falsa Concepción Esa falta De compromiso Está tan lejos Como La del peor De los católicos romanos Por citar A los que tenemos cerca Él no callará Ni Dios Ni sus profetas Esa es también La misión Dada por Jesucristo A sus discípulos Él no dijo Que Fuésemos A convertir A la gente No, no, no Él dijo Que Fuéramos Hiciéramos Discípulo Deberíamos De hablar Y mucho Sobre el discipulado No lo hacemos Somos la otra Parte de la historia Quizá Para que no se nos confunda Pero creo que El discipulado Debe existir En la iglesia Somos Discípulos Somos discípulos Estamos Continuamente Aprendiendo Estamos Día tras día Avanzando En la santificación Estamos cada día Acercándonos Más A Dios Nuestro Señor Sin darnos cuenta Sin darnos cuenta Esa es la misión Dada Por Dios A Isaías Esa es la misión Dada por Dios Y Jesucristo A cada uno De nosotros Los que formamos Su iglesia Es un mandato Es un mandato Es una misión Que le da A la iglesia Es un mandato Es un mandato Pero la iglesia En general Esa iglesia Viva Que vive En nuestro momento Y en nuestra edad La iglesia Invisible ¿Verdad? Esa Esa Misión Es dada Por Jesucristo ¿Por qué? Porque Él Él Promete Él Habla Acerca De restaurar Habla de restauración De su pueblo Elegido En su gracia En su gracia Nosotros Nosotros Cambiaremos Nos forzará A entrar No lo olvidemos Y eso será Traumático Traumático Por eso El medio Que Dios utiliza Es Sencillamente La palabra La palabra De Dios Es La que nosotros Tenemos Como misión De Estender El mensaje De Jesús El mensaje ¿Por qué? Por amor De Cristo No es que nosotros Le amamos No, sino que Él Nos amó Primero Y reconociendo Esa gran verdad Debemos Esforzarnos No confiar En nuestra Religión No En absoluto Eso Eso es De Satanás Eso no viene De Dios Es el engaño El engaño De Satanás Que nos Encontremos En una verdad Ficticia Por eso Por amor De Cristo Por amor De su iglesia Deberíamos Gritar Hasta La extenuación Sin descanso Sin callar ¿Por qué? Porque el tiempo Del perdón Es hoy Y ahora No Lo pasado No por lo porvenir Es el presente El presente Que se nos va Que avanzamos Que no nos damos cuenta ¿Verdad? Es el tiempo Ahora El ahora El ahora Continuo De nuestra Vida Para nosotros El ahora Es nuestro presente Y Debemos No callar No De Mallar Porque este es el tiempo Del perdón ¿De qué manera Comprendemos La religión De Dios? Estamos fríos Incapaces De hablar Hay personas Que amamos mucho Hablo en primera persona Yo tengo personas Que amo mucho Y no les he Hablado de Jesús Hace años Yo estoy Comitiendo Un grave pecado ¿De qué forma Amo a mis hijos O a mis nietos? Que cuando voy a verles No le hablo de Jesús Sabiendo que morirán Por la eternidad En el fuego Eterno Que hay una expresión Para que entendamos Un poquito Será peor Que todo eso ¿Dónde está Nuestro corazón? ¿Dónde está Nuestro amor Hacia aquellos Que amamos Físicamente Humanamente Con el corazón Con el alma Pero no con el espíritu Sabiendo que somos aquí Somos aquí Somos aquí Peregrinos Que nada Dejaremos aquí Por eso En esta En esta cuestión No debe haber Descanso ¿Por qué hermano Y hermana? Porque no hay tiempo El tiempo Se escapa Se nos escapa No podemos Callar Viendo personas Que se están Hundiendo Cada día Más y más En el pecado Y en la muerte Tenemos que Acercar El reino De Dios A los Primeramente A los de casa Y después Aquellos que están Sin Dios Dice El profeta Isaías En otro De los versículos De este capítulo Salga El resplandor De su Justicia Y su salvación Se encienda Como una Antorcha Una antorcha Que pueda Calentar Las armas Que pueda Darle calor Íntimo Espiritual Que puedan Ver La gloria Y la gracia De Dios En sus vidas No podemos Andar Como aquellos Que no tienen Dios Es una Contradicción Es cierto Que la gracia De Dios No tiene límite Y el amor Y su amor Tampoco Pero no podemos Ser de aquellos No podemos Aspirar A ser De aquellos Que se salvarán Como por fuego Como por fuego Habrá uno Que esté más cerca Y otro más lejos No lo olvidemos Tenemos Hermanos La única Posibilidad De cambiar Todo esto En nuestras vidas Es postrarnos En oración No Antiguamente Hombres Que habían pegado Gravemente Se llenaban Su cuerpo De cilicio Y ceniza Se quitaban Sus vestiduras Y se ponían Prácticamente Unos sacos O algo parecido Y lloraban Por la salvación De su familia De su pueblo Y también Algunos de ellos Hombres de Dios Por la salvación De los perdidos El mismo Jesús Oró Por los suyos No permaneció En silencio No cayó No desmayó El sudor Era como gotas De sangre Por la presión Que tenía Por el dolor Que habían En su vida En ese momento ¿Verdad? Orando Por los suyos Por ti Y por mí Orando Por sus discípulos Nuestra judá Es nuestra iglesia Y las iglesias Hermanas Judá Debe ser salvado A través A través Del único De la única posibilidad Que tiene su iglesia A través Del Señor Su Dios En Cristo Jesús Señor Nuestro Nuestra familia Repito Nuestros amigos Nuestro entorno Debe Ser liberado Debe conocer El mensaje De Dios El mensaje De Jesús El evangelio La buena noticia Y también Debemos explicarle Lo que digo a veces Esa mala noticia Para que puedan entender De lo que estamos Hablando Y debemos Insistir Y No debemos callar No debemos De fallecer Como dice aquí El salmista No callaremos No desmayaremos Por la gracia De Dios Aunque nos rodee El silencio De hoy Aunque nuestras palabras Puedan irse En el aire Debemos Pensar Y creer La verdad Bíblica Que dice Que la obra No depende De nosotros Sino que depende De su gracia Una palabra Una palabra Que ha sido Totalmente rechazada Puede cambiar Una vida En un año En un día En una hora En un segundo O quizá En 20 años 40 No Aunque nos rodee El silencio del mundo Nosotros No somos Del mundo Estamos en el mundo Nuestra Presencia En este mundo Es vivir Es respirar Es hablar Es gritar De Cristo Y por Cristo ¿Por qué? Porque el día De la gracia Aún Está abierto La gracia de Dios Está abierta A ese mundo A esta generación Que nos ha Tocado Vivir Por eso Él cayó Nosotros No debemos Callar Pero él Cayó No abrió Su boca Como cordero Fue llevado Al matadero Para que tú Y yo Podamos hablar Para que tú Y yo Podamos ser Discípulos Más que Cristianos Más que Creyentes Discípulos Él Enmudeció Y no abrió Su boca Para que tú Puedas hablar Para que yo Pueda hablar Muchos de nuestros Hermanos Al igual Que nuestro Hermano Jesús También Están callando No tiene Emociones No Decía esta mañana Y quizá A alguno Le parecería Exagerado Que En sólo un año Se han asesinado Más cristianos Que en toda Que en toda la historia Del cristianismo Que dos mil años De persecuciones Estamos hablando De varios cientos De miles De cristianos Según las Según las estadísticas Habrá más Quizá Y esos No tienen Derecho a hablar Y se Juegan la vida Por no dejar De hacerlo Y son apresados Por esa causa Porque han entendido Han entendido El mensaje Tienen que hablar De Cristo Tienen que comunicar Lo que Cristo hizo En sus vidas Hicieron en sus vidas Lo que ocurrió En la vida De los suyos En situaciones Muy, 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 muy Muy difíciles Reuniéndose En silencio Para no ser oído Descargándose Vídeos O audios En lengua extraña Para no ser descubierto Por eso es importante Este aparatito Que hay ahí Porque cumplimos Es Es más Es como algo Una herida abierta Que nos salpica Que nos salpica su sangre Para sanarnos Para limpiarnos De nuestros pecados Y de nuestras Vanaglorias Por eso El silencio De Jesús Fue el silencio Más dramático Para la eternidad Y de una manera Para Jesús ¿Por qué? Porque Jesús Llevó Nuestros pecados Llevó Tu pecado Y mi pecado A la cruz ¿Para qué? Para ser limpiados Por su sangre ¿Has entendido? ¿Has comprendido? Esto de una manera clara Bíblica ¿Qué significa esto? Solamente Hablando humanamente Tenemos que estar agradecidos Al Señor A ese Dios de amor Que ha entregado A su Hijo Esta historia de amor La hemos leído Tantas veces Que nos hemos Vacunado Del sentido Y de lo que quiere Transmitirnos Como creyentes Como cristianos Este En este texto De Isaías Es el profeta Quien habla Es el profeta Quien enseña Y quien Les predica Al pueblo Anunciándoles Ya La historia De la cruz El profeta Como portavoz De Dios No quiere callar No callaré No descansaré Quiere gritar Sin descanso Hasta que sea Vindicada La causa De Sion Nosotros somos Sion También Él hablaba También para nosotros Ahora Podemos Ver sus escritos Inspirados Por Dios Estaba hablando También Por ti Y por mí Esta Es La misión Encomendada A su pueblo A ti Y a mí No al pastor No al evangelista No al anciano No a cada uno De nosotros Si el profeta Dice No callaré No callará Solo la muerte Le podrá Hacer callar No callaré No descansaré Continúa Insistentemente En su Predicación Y en su Ferviente Oración No lo hace Por ningún interés Personal No Sino Por amor A la iglesia De Israel Y a la iglesia Universal Es la misma Comisión Que nos da Repito nuevamente A nosotros Es Y lo hace También No solamente Por el mismo Que también Necesita Ese mensaje Sino por el afecto Que siente Hacia los suyos Ya que es La acción De Dios Ya que la iglesia Es la acción De Dios Hoy Ya que Es Le es Al Señor Algo hermoso Algo querido Como leemos En varias partes De la escritura Esa es también La causa Por eso Eso Por eso También es la causa De la iglesia De Cristo Nosotros No perteneceremos A esa acción Física Sino que Pertenecemos A esa acción Que está En los cielos A ese pueblo Real Que está Allá En los cielos No callaremos No descansaremos Debería ser El lema De nuestra iglesia Y el lema De cada uno De nosotros No callaré No desmayaré De la iglesia No desmayaré No desmayaré No desmayaré Gracias.